Un apartamento con este estado de emergencia aquí en Arquenancas. ¿Cuál es el trabajo que viene realizando y la visita aquí a la provincia de Guarnay? Miren, hemos estado desde el inicio de esta campaña. Yo ya tengo más de 15 días en la dirección regional. Y la verdad que el trabajo es acelerado. Nosotros queremos que... acá no hay que perder ni un minuto. Si es posible, en los que estamos actuando, en los que estamos operando, en el centro de la catástrofe, hasta no debemos ni dormir. Y así ha sucedido. Tenemos que relevar el apoyo de Altamina, en este caso con esta tremenda donación que nos han hecho, tanto de motobombas, aparatos, insumos, para cloración del agua, etc. Y es una buena muestra de cómo el sector privado puede colaborar, puede trabajar íntimamente con el sector público. El beneficiario al final, ¿quién es? Es el poblador de nuestro querido departamento de Ancais, en este caso el poblador de Guarmey. Sabemos de la labor denodada que está llevando adelante el director de este hospital de campaña. No es lo mismo trabajar en un hospital estable, en un hospital de construcción clásica, que en un hospital de campaña. Las condiciones son adversas. Estamos esperando también la llegada de nuestro presidente, que creemos que se ha comprometido en esta lucha contra la catástrofe. Sabemos que va a salir victorioso. Él es quien está liderando también estas acciones. Y una de las cosas que se impone en la punta de lanza para la reconstrucción sanitaria de Ancais es la construcción del nuevo hospital de Guarmey. Creemos que eso es necesario. ¿Tenemos que ya conocer el día de mañana el presidente de la República estaría acá con la ministra de salud? Tenemos entendido eso, así que vamos a conversar con ellos. Estamos haciendo denodados esfuerzos para que los sectores, todas las disciplinas y todos los sectores, trabajemos conjuntamente. Para que no se dispendien fuerzas, estamos en el marco de la ley de emergencia y estamos también en el marco de la resolución directoral de alerta roja de la Dirección Regional de Salud de Ancais. ¿Cómo se está trabajando para alertar a la población en cuanto a todo lo que pueda venir tras este desastre natural aquí en Guarmey? Los desastres tienen una etapa previa que si se ha manejado adecuadamente va a mitigar los efectos del propio desastre. Durante el desastre ya viene la parte recuperativa, la intervención recuperativa y luego viene, se imbrinca una serie de epidemias, de pandemias, etc. que pueden surgir posteriores al desastre. Nosotros hemos empezado el día de ayer y lo venimos haciendo desde antes pero lo estamos intensificando, una campaña de educación sanitaria. de promoción de la salud.